Queridos amigos, Gabriel Bolich, el flamante presidente de Chile, tiene 35 años de edad y solo cuenta con el apoyo de apenas un tercio del electorado. Para alguien que comenzó a gobernar hace apenas un mes, el abandono del pueblo debe ser muy doloroso. ¿Por qué eso ocurre? Porque la mayor parte de los electores esperan milagros y esos no existen. Incluso es posible calificar de milagro el crecimiento económico de Chile y la reducción de la pobreza del 48% al 8%. Pero realmente eso ocurrió en 20 o 30 años. En ese periodo, simultáneamente, el índice Gini se redujo en 10 puntos y Chile hoy posee una distribución de ingresos semejante a la de Estados Unidos, pero fue un lento proceso. Esta semana apareció un ensayo excelente de José Tomás Esteve Arria, doctor en Economía, en la web analítica. Se titula Crecimiento económico en América y en Venezuela. Y en él viene a decir que los esfuerzos por dirigir la economía desde el gobierno han fracasado todos, rotundamente todos, en la región. No hay forma de gobernar a la izquierda o a la derecha. Si se trata de gobernar bien, hay que optar por permitir que los emprendedores compitan con reglas transparentes dentro de un clima de libertad y los que fracasen se arruinen. Hay que aceptar que los emprendedores que triunfen, siempre que lo hagan en buena ley, se despeguen de la media de ingresos y sean ricos. Los países escandinavos son así. Los países más prósperos y desarrollados son así. Holanda, Estados Unidos, Inglaterra son así. Hay libertad para producir y enriquecerse. Los impuestos son generalmente altos. Existen en ellos un gran control del gasto público y no hay impunidad para la corrupción. Les habló Carlos Alberto Montaner.